Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Este es el último vídeo del año 2016 Quiero agradecerles por haberme acompañado todo este año Y espero que 2017 sea venturoso, exitoso para todos Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Leo Por más que intentas impulsar tus emprendimientos Todo va lentamente Comprende que esto no es tu culpa al final Son ciertas condiciones del mercado sobre las que no tienes control alguno Claro que te llena de frustración porque estás tú con unas ganas de salir adelante De triunfar, de imponer tu marca en el mercado Que esto te genera sentimientos encontrados No te sientas mal, esto pasará Las trabas dejarán de existir, los obstáculos caerán por sí mismos Tú prosigue con lo que estás haciendo Trabajador dependiente profesional de Leo esta semana Si un superior está pensando demasiado en todas las cuestiones negativas que afectan a la actividad Ofrécele tú lo contrario Una actitud tremendamente positiva es lo que se necesita Pero ojo, no una que sea irreal Algo sustentado en datos concretos Es posible, por supuesto Simplemente hay que comenzar a hurgar, a escarbar, a excavar más profundamente Y encontrarás la respuesta Solteros de Leo esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja No permitas que ciertos sentimientos te atrapen y te impidan alcanzar el amor Frente a ciertas cuestiones te sientes derrotado de antemano Sientes que no estás en capacidad de vencer y eso es un error Si eres hombre ¿Qué te va a costar salir de esto? Por supuesto Va a ser difícil Pero nunca imposible Siéntete calmado Encuentra paz en tu corazón A partir de ello podrás construir todo lo demás Y una vez que estés libre de estas ataduras Que salgas de esta prisión emocional Todo un abanico de posibilidades se abrirá frente a ti Si eres mujer Convéncete de que puedes gustar de que hay alguien que se puede interesar por ti Ese es el primer paso Porque si no crees esto, la verdad estarás perdida Y no hay razón para creer que no habrá una persona para ti en el mundo Es más, prácticamente ya se le está viendo Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Leo esta semana Novios enamorados, esposos Necesitan de más aventura Necesitan de más emociones Hay que compartir más cosas juntos Y esto nada tiene que ver con lo material Porque incluso si el dinero escasea Hay formas ingeniosas de encontrar diversión Si eres hombre Necesitan esto a gritos Es imperativo Es impostergable Es una situación debido a muerte En un sentido figurado por supuesto Porque en verdad Necesitan alegría Han vivido tantas cosas Que ambos se sienten cansados Saturados A veces vencidos Ayúdense el uno al otro a salir adelante Se puede Se debe Si eres mujer Puede que el peso de esto más recaiga en ti Porque quizá tu pareja no tenga tanta imaginación como la situación exige Pero no importa Una tarea más Estás habituada Y en esta ocasión Vale la pena Porque tu pareja Tendrá una actitud bastante positiva Una muy buena recepción Y eso facilitará las cosas Aprendan a gozar del placer De estar juntos nuevamente Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento Sábados Salud en Arcanos.com El nuevo horóscopo de la salud De Arcanos.com Ya está aquí Se estrena todos los sábados Dura toda la semana De nada